Esto se llama Algo Más Arranca y dice así Contigo quiero algo más Que solo un besito Y dime Si quieres estar conmigo Conmigo No solo amigo, amigos Contigo quiero algo más Que solo un besito Y dime Si quieres estar conmigo Conmigo, conmigo No solo amigo, amigos Si no estás conmigo Yo me siento sola Tú eres el que mis sentimientos controla No puedo esperar a que llegue la hora Para escaparnos un buen rato a solas Baby Yo no sé qué me hiciste desde que te conocí Pero sé que tú solamente eres para mí No hay manera de decirte lo que siento Quiero pasar contigo cada momento Te quiero conmigo Por eso te pido Bailando contigo Bailando contigo Quédate solo un ratito Te quiero conmigo Por eso te pido Bailando contigo Quédate solo un ratito más Que solo un besito Y dime Si quieres estar conmigo Conmigo No solo amigo, amigos Contigo quiero algo más Que solo un besito Y dime Si quieres estar conmigo Conmigo No solo amigo, amigos Muchísimas gracias Gracias por ver el video 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 ¡Gracias!